Bueno y si usted planea ir a la Jornada Mundial de la Juventud que se llevará a cabo en enero de 2019 en Panamá y desde ya está haciendo las maletas y también los trámites para acudir a ese masivo evento católico les contamos que las autoridades en Costa Rica por ejemplo están ofreciendo un trámite migratorio simplificado para aquellos peregrinos inscritos en ese evento que pertenezcan a la delegación oficial organizada por cada una de las diócesis de Costa Rica mediante sus respectivas oficinas de pastoral juvenil. Vamos a verlo. Sí, bueno en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud que se va a realizar en el mes de enero en el hermano país de Panamá Costa Rica juega un papel muy importante puesto que aproximadamente 20.000 personas se van a desplazar por territorio costarricense en los días previos a la jornada. De esos 20.000 una cantidad importante son costarricenses que van a participar en la jornada otra cantidad son extranjeros que se hospedarán en Costa Rica días previos para lo que se llama los días en las diócesis o prejornada y el otro grupo importante es el de los peregrinos del norte de Centroamérica que utilizan territorio costarricense para desplazarse hacia Panamá eso implica una cantidad bastante importante de peregrinos desplazándose por las fronteras principalmente por la frontera sur hacia Panamá es por eso que en coordinación con las autoridades del gobierno de Costa Rica se plantea la posibilidad de un trámite simplificado para quienes atraviesen la frontera sur del país este trámite consiste en que las autoridades puedan recibir parte de la documentación de los peregrinos semanas antes del evento para ir adelantando los trámites es por eso que nos parece muy importante convocar a todos los peregrinos costarricenses que no se hayan inscrito en la delegación oficial costarricense para que nos puedan dar esa información que estamos necesitando ¿dónde lo pueden hacer? pues llenando un formulario bastante simple que van a obtener en las oficinas de pastoral juvenil de cada una de las diócesis del país de las ocho diócesis y también la oficina de pastoral juvenil de la conferencia episcopal con ese formulario debidamente completado más alguna documentación que se les va a solicitar el día que pasen por la frontera tendrán posibilidad de este trámite simple así que se les va a solicitar de la conferencia eve y así que se les va a solicitar y liste del trámite simple